Me has hecho el truco, más yo me he hecho el sueco Nunca estoy quieto aunque me veas parado Paranormal, tú ves a mi gente Panay normal, tu prebrillo es raro Yo nací solo para ser valiente Tú solo aspirando a ese coche caro Gastan dinero en la sonrisa perfecta Porque no están conformes con las que Dios le ha dado No quieren ser normales, quieren ser imitados Por eso son iguales todos sus resultados No quiero entrar al trapo pero estoy atrapado Y no puedo salir, creo que me has embrujado Te he asumido hace tiempo que el mundo está acabado Por mi culpa y por la tuya, por ser seres humanos Parecer ser usado, en poco tiempo tirado Como si te importara un Cristo crucificado Me has hecho el truco, más yo me he hecho el sueco Nunca estoy quieto aunque me veas parado Paranormal, tú ves a mi gente Panay normal, tu prejuicio es raro Jódete, esta vida es un boomerang Ya me joderé yo pensando en sus partes húmedas Y volveré a ser de ella por un tubera Como voy a dejar escapar a quien me puede matar Madre siento que esto es real Aunque el mal esté presente Campando a sus anchas de noche en la ciudad Abrazaba una farola viéndote bailar de frente No recuerdo ni siquiera si es verdad realmente Nunca paro de borrar mi mala energía Y aun así todos los días hay memoria insuficiente Y yo como un paciente impaciente por curar Se me escapaba rapeando en el descanso de clase Dime cuánto hay hoy, cuánto habrá Doy palos de ciego para ver Aun sabiendo que no te veré Tú jamás me verás Juro que yo no me descontrolo Es que no lo quiero controlar Juro que esta vez no vine solo El esceno está detrás Me has hecho el truco más, yo me he hecho el sueco Nunca estoy quieto aunque me veas parado Paranormal, tú ves a mi gente Para nada es normal, tu prejuicio es raro Yo nací solo para ser valiente Tú solo aspirando a ese coche caro Gastan dinero en la sonrisa perfecta Porque no están conformes con la que Dios le ha dado Claro que no te doy Miren, sigan ganamos por becordes Cuando te doy o no meως con la que Dios le ha dado Perfecto, te veras Quских nacia no te doy Quiere que protected Estre ala